Bienvenidos a la Lost Works. En esta ocasión hablaremos de Archer, también conocido como el héroe de metal negro o el forjado a hierro, quien es el servante invocado durante la guerra del santo Grial en la Munzel por Hakuno Kishinami, en los siguientes minutos vamos a analizar todas sus facetas, habilidades e historia para tratar de conocer mejor a este espíritu heroico. Atención, el siguiente vídeo contiene spoilers importantes sobre la trama de Fate Extra, Fate Extra CCC, Fate Extela etc. Si deseas verlo, pero sin comerte spoilers, te recomiendo encarecidamente que mires dichos Fates y luego regreses al vídeo. Aunque a simple vista parezca igual a Emilia, podemos darnos cuenta de que su vestimenta es ligeramente diferente a la de su contraparte de Stay Night. La forma de sus zapatos es diferente, su armadura tiene un patrón distinto y su cinturón a los lados parece más metálico. En CCC se le ve usando un traje al estilo rock. En Last & Core podemos ver a una versión que parece estar hecha de piedra. Y durante su vida se le ve utilizando una ropa compuesta por una chaqueta, una bufanda, un cinturón y lo que parece ser un rifle francotirador. Además de esta ropa Neimles tiene varios trajes alternativos como un traje de baño, una armadura negra y amarilla. Un traje casual donde lleva gafas y está peinado hacia abajo, un traje inspirado en Kiritsugu y por último uno inspirado en el de Emilia. Su personalidad está basada en el archer de Stay Night, pero con algunas diferencias. Aunque no al nivel de su contraparte de Stay Night archer es alguien cínico y ni lista, no se arrepiente de convertirse en un héroe de la justicia, aunque nunca se llegó a considerar uno como tal, considera a su antiguo yo como alguien malvado, pero mientras pasa tiempo con Hakuno se da cuenta que no fue tan malo como pensaba, se puede llegar a frustrar con la inexperiencia de Hakuno, pero en el fondo le considera un buen master, se vuelve muy blando al tratar con mujeres quedando completamente claro con Hakuno, siendo mucho más estricto con la versión masculina de este que con la femenina y puede llegar a enamorarse de esta última. Disfruta haciendo tareas domésticas como limpiar o cocinar, también tiene un gusto por coleccionar armas de fuego llenando toda su habitación de toda clase de armas de fuego durante CCC. Siente bastante nostalgia en todo lo relacionado a su pasado, y aunque sabe que los Rin y Shinji de Extra, no son los que conoció durante su vida, si tiene que elegir salvar a alguien siempre elegirá salvar a uno de ellos que a cualquier otro. Archer técnicamente no es Shiro, pero si lo es. Archer es un Shiro que vendió su yo después de la muerte al Munzel para salvar a muchas personas, y por ende no es invocado como murió en vida sino como un conveniente héroe de la justicia. Aunque es la misma existencia que el de Stainite el Shiro y Miya que fueron en su vida anterior es diferente. En cuanto a su vida como humano, tras el incendio provocado por la Cuarta Guerra del Santo Grial Shiro fue salvado, pero su alma murió. Tras participar en la Quinta Guerra del Santo Grial decidió convertir su sueño de ser un héroe de la justicia en una realidad. Pero Archer no estaba solo en este viaje, varios amigos que aprobaron sus ideales, entre ellos su amante, le ayudaron y se hicieron cargo de todas las cosas. Shiro dejó su nombre y su humanidad, para convertirse en un héroe justiciero. Shiro se convirtió en un mercenario, un criminal, un símbolo de esperanza entre los más necesitados, pero también un símbolo de terror para los criminales y los gobiernos ya que temían que Shiro los eliminase para hacer realidad su sueño de un mundo donde nadie tuviese que llorar. Sus amigos acabaron por darse cuenta de que ese héroe justiciero ya no era Shiro y Miya. Shiro y Miya había muerto hace tiempo. Lo que estaban apoyando, la cosa a la que estaban ayudando ya no era un hombre. Era un demonio, un monstruo que destruiría el mal sin importar nada. Sus amigos empezaron a temerle ya que, si Shiro los consideraba una amenaza este no dudaría lo más mínimo en eliminarlos. Así que al final su mejor amigo, comenzó a temerle y poco después de que Shiro vendiera su yo después de la muerte al Muncel para salvar a muchas personas de una fusión nuclear, su mejor amigo con ayuda de la policía le tendió una emboscada que terminó con Shiro capturado. A pesar de la traición, Shiro nunca odió a su amigo, porque no fue su amigo el que le traicionó, fueron sus propios ideales. Tras ser acusado por los crímenes que cometió en nombre de la justicia, Shiro fue ejecutado por el propio sistema de justicia. Esta muerte le mostró al mundo la personificación de la justicia que anhelaban. El nombre verdadero de Archer es Shibou Emilia. Su máster en todas las entregas donde aparece es Hakuno Kishinami. Su sexo es masculino. Mide 187 centímetros y pesa 78 kilos. Su alineamiento es neutral absoluto. Sus características son Fuerza C, Resistencia C, Agilidad C, Poder Mágico B, Suerte D, y su tesoro heroico varía de A, A++. Posee una acción independiente C, lo que le permite actuar independientemente de un máster y mantenerse un día en el mundo sin un máster. También tiene una resistencia mágica D, que le permite bloquear la magia simple. La primera de las habilidades de Archer es la Clarividencia, con un rango C+. Le otorga una mejor visión, lo que le permite una visión clara de objetivos distantes siendo superior a 4 kilómetros. Se desconoce el motivo de que la Clarividencia de Neymles sea superior a la de Emilia. Otra de sus habilidades es la magia con un rango C-. Le otorga conocimiento de la magia moderna. La última de las habilidades de Archer es el Ojo de la mente falso con un rango B. Es un talento natural para prever, sentir, y evitar el peligro siendo similar al instinto o la premonición. Su precisión se puede aumentar con la experiencia. Le otorga resistencia a las interferencias visuales, la capacidad de analizar calmadamente la situación incluso si está en peligro, y lograr encontrar la manera de salir de una situación difícil. Mientras haya la más mínima posibilidad de ganar, Archer puede incrementar esa posibilidad notablemente. Pequeño paréntesis, la diferencia entre esta habilidad y la de su contraparte de Stainite se podría resumir, en que el de Neymles es prácticamente el Ojo de la Mente verdadero de Emilia, pero agregándole un pseudo instinto que le permite deducir más fácilmente las mejores decisiones durante la batalla. Por último, el tesoro heroico de Archer es un Limited Blade Works. Es la única y verdadera magia de Archer. De esta esfera derivan la magia de refuerzo y proyección de Archer. Esta esfera de realidad registra cualquier arma que Shigou ha visto, incluso las que vea por recuerdos compartidos como el caso de Calibur. Es capaz de replicar cualquier arma, pero esta siempre recibe una degradación, debido a la incapacidad de reproducir a la perfección un arma con solo un sentido. Gracias a la Munzel, Archer, a diferencia de su contraparte, puede replicar Excalibur sin morir lo que le da una gran ventaja, esta es una versión inferior llamada Excalibur Image, aunque el rendimiento de esta es inferior a la original. También gracias a la Munzel, Archer puede invocar tesoros heroicos de rango X, siempre y cuando tenga el apoyo de su portador original. Archer es el mejor futuro conocido que tiene Shiro si se convierte en un héroe justiciero. Archer aparentemente sabe de los trabajos que hacía Kiritsugu, ya que durante extra usa una de las historias de Kiritsugu como ejemplo, aunque esto puede ser solo una referencia a Fate Zero y nada más. Archer es junto con el Shiro Fate los únicos que pueden proyectar un tesoro heroico de rango X. Nameless es el único Shiro que tiene su propia variante de Excalibur, y es el único Shiro al que se le ha visto usar de Eibol. A pesar de decorar su habitación con armas de fuego, Archer jamás ha usado una durante algún extra. Es el Shiro que más ha interactuado con personajes ajenos a la saga Fate, siendo que durante extra puede luchar contra Arquete Tsukihime y Shiki de Karanoki Okai, y es fortalecido gracias a las hermanas Aotaki durante extra. Es la única versión Servan de Shiro que conserva todos sus recuerdos como Shiro en ella. Aunque recuerda a Rin y suele comparar en silencio a la Rin de Stay Night con la de Extra, Archer admite que la Rin de Extra no es su tipo, aunque irónicamente durante la ruta de Rin esta última tiene relaciones sexuales con Archer. Lo más seguro es que la amante que tuvo Archer durante su vida fuese Rin, ya que ésta en un Limited Blade Works dice que acompañaría a Shiro durante sus viajes. De los tres Servans invocables de Extra, Archer es el único que no tiene un spin-off donde sea el Servan principal. Bueno, ¿qué les pareció este vídeo? Por si aún no se dieron cuenta, este vídeo está inspirado en el vídeo de Servans del Trono de los Héroes, y gracias a este vídeo me he dado cuenta del gran trabajo en la edición que tienen todos sus vídeos hasta el punto de que no he podido replicar toda su edición. Por otro lado la Igning 5550 y 5 gracias por recomendar este vídeo y saludos desde España. Sin nada más que decir, soy Lost y esta es la Lost Works. Los veré en la crítica a G.A. Bensfields.